...causa del pueblo y por eso estamos acá. Y los convoco abiertamente que la próxima reunión a los dirigentes del país y de la organización lo hagamos en Palacio de Gobierno. Queridos compatriotas, esta es una lucha conjunta del país. Nosotros, la forma como hemos querido y estamos afrontando la forma de gobernar la estamos haciendo abiertamente. No nos sintetizamos y no nos encerramos en cuatro paredes. Venimos escuchando al pueblo en la costa, en la sierra y en la selva. Tenemos un cronograma y estamos haciendo los consejos de ministros descentralizados. No solamente para escuchar al alcalde, al gobernador, sino para escuchar a los dirigentes. Luego de este recorrido, terminando con este rol de visitas y consejos descentralizados, tenemos nosotros que hacer un informe al pueblo. Y lo haremos a esta masa, y lo haremos a los dirigentes para reestructurar, para ver de qué manera tenemos que afrontar como gobierno a estas exigencias y a esos cuellos de botella que no nos permiten solucionar los problemas inmediatos, habiendo posibilidades. Y por eso, queridos compatriotas, venimos aquí a decirles, así como lo dije ayer, en la tierra de machos, pero no de muchos, en aquella tierra, en el cerro de Pasco, donde he manifestado mi indignación y mi repudio, y acá la vuelvo a decir, que no podemos permitir que en el Parlamento Nacional, por el hecho de tener una investidura parlamentaria, se siga faltando el respeto a las personas. Ha perdido la altura, ha perdido el debate, ha perdido el análisis, la controversia, se ha perdido la crítica, la autocrítica. Y por eso felicito estos eventos, porque acá se da con altura, con respeto, con transparencia, con dignidad. Y lo que no pasa en otro escenario, porque también están llevándolo a otros espacios, que el mismo pueblo se da cuenta quién es quién. Queridos compañeros dirigentes, saludo la convocatoria y la autoconvocatoria. Saludo ese desprendimiento que tiene cada uno de los dirigentes, de llamar a los agricultores, de llamar a los maestros, de llamar a la construcción civil, de llamar a toda la clase obrera, y de llamar también a los compañeros que el día de hoy se han puesto de pie y que nos han demostrado en esta pandemia. Este sector olvidado, el sector de la salud. Y por eso estamos acá, para trabajar de cara con ustedes. Y si ustedes, queridos compañeros, en el marco, hay que entender que el Perú es grande. Y si hay algunos eventos macro regionales, cuenten conmigo, que estaré con ustedes en estos eventos descentralizados también. Porque es necesario llevarlo a cabo, para que nos escuchen las bases, que nos escuche el pueblo, y que sea el pueblo el quien pone la agenda, y que sean las organizaciones vivas el que nos tiene que decir, este es el camino. Muchas veces se puede pensar que estando dentro de Palacio, uno toma el camino equivocado. No compañeros, yo he venido por el pueblo y no voy a doblegar esta causa del pueblo. Pero, hoy en día, creemos importante manifestarles que hay urgentes demandas. Se nos ha tocado a esta generación, nos ha tocado a nosotros, estar frente al país en momentos tan críticos, como la pandemia, y como la guerra que todo el mundo conoce. Pero nosotros, como gobierno, y al lado de ustedes, que hay mucha mentalidad, mucho compromiso, mucha sapiencia, y esperamos de que ustedes acérquense a Palacio, acérquense a nosotros, que nosotros también haremos un espacio el día de hoy. Quisiera que me alcance la relación de los dirigentes, con la finalidad de ver de qué manera estructuramos el trabajo de cara a las organizaciones, de cara al pueblo. Hay personas, hay dirigentes, hay compañeros que salen a la pantalla, que salen a los medios de comunicación, y los felicito, porque transparentan las cosas. Pero, compañeros, que quede claro, que acá a nosotros nos han querido poner este cliché de corrupto. Jamás en la vida, desde el momento que nosotros hemos asumido como maestros, como dirigentes, hemos jalado un centavo de la organización, de los eventos, y hemos dormido en las plazas. Y hoy, siendo gobierno, sería totalmente letal que podemos jalar un centavo que le corresponde al pueblo peruano, a la educación, a la salud, y darle a nuestros hermanos agricultores, y que vamos a priorizar junto con ustedes, y quisiera que ustedes me acompañen, para impulsar seriamente esta preocupación que tenemos nosotros, la segunda reforma agraria. Ayúdenos en eso, y que la vamos a impulsar. Lo otro, hemos presentado, queridos hermanos, al Congreso de la República, y que siempre lo dice nuestro compañero del pueblo, y que siempre están pendientes, tocando la puerta, tocando la mesa directiva del Parlamento, para que se agende más de 30 proyectos de ley ante el Congreso de la República. Que no salen y no se debate, no se analice, menos se van a aprobar. Pero hay que aprobarla de otra forma. Y acá, invito para que se empiece a trabajar las iniciativas legislativas desde el pueblo peruano. Porque es necesario ser escuchado. Queridos compatriotas, tenemos que asumirla. Y hoy es el momento. Yo pregunto, ¿cuándo es el momento constituyente? El momento constituyente no nos va a buscar. No va a buscar. Es el momento que se debata, que se analiza, porque al pueblo no se le puede amordazar. Nosotros hemos hecho, visible ante el país, y ante el Parlamento, que se agende este espacio, para que se debate, se analiza, y se respete la voluntad popular del pueblo, en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente. Urgente, urgente, constituyente, urgente, urgente, hasta la Constituyente. Vergonzosamente, en este Parlamento, se quieren tomar las cosas, de acuerdo a la talla y al peso. Totalmente denigrante, totalmente preocupante. ¡El pueblo exige cierre del Congreso! 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 Queridos compatriotas, la voz del pueblo, es la voz de Dios. En ese marco, debo decirles, que hay que cohesionar, hay que fortalecer la unidad del pueblo peruano. Hay, en este momento, en el Perú, hay decisiones serias que hay que tomarla. Y las decisiones corresponden al pueblo peruano, de manera organizada. Nosotros, somos respetuosos, de la democracia. Nosotros, somos respetuosos de la institucionalidad. Pero también somos conscientes, y sabemos, quiénes son los que quiebran verdaderamente en la práctica. Y eso lo ha demostrado durante muchos años, mucho tiempo. Con ustedes nos hemos encontrado muchas veces en la calle. Hemos luchado con ustedes. Y esas fuerzas, esas arrugas, esos años que hemos luchado, hoy en día, tiene que ser valorada. Cuántos compañeros ya no están con nosotros, que han luchado, y se han forjado también en esas luchas, y que necesitan ser escuchados. Y por eso yo los invito, para que estos magnos eventos, no solamente se haga, de vez en cuando, como dice la palabra común, sino ya se estructure un trabajo, a nivel nacional, a la cual voy a dar mi pleno respaldo, para este tipo de organizaciones, y este tipo de eventos. Compañeros, muchas gracias por este espacio. Cuenten con nosotros, y espero de que las organizaciones, estemos totalmente identificadas. Yo los espero en el Palacio de Gobierno, de la próxima semana. Muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias, profesor Pedro Castillo, presidente de la República. ¡Urgente! 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 ¡Urgente!